Si tú tienes mascotas, qué mejor que tener un veterinario literalmente en casa. Pancho Cabero está con nosotros hoy aquí en Guantanay. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Gracias, Carolina, a ti por invitarme. Mucho gusto. Igual. Qué bueno tener un veterinario en casa. Sí, veterinario en casa, pero esta vez literalmente en casa, porque escribí gran parte, el 70% del libro es escrito justamente en pandemia. Porque ya había una primera versión. Que se llamaba Veterinario en Casa. Y ahora hemos hablado de lo que he vivido en pandemia, lo que las mascotas han vivido en pandemia, que fue bien confuso al comienzo, los confundimos. ¿Lo puede sacar o no lo puede sacar? ¿Se llevaron al señor que sacó al pasear al perro? Sí, pero una cosa es loco. Yo quise aclarar qué es lo que me toca y la gente se confundió trasladar con transmitir. Y me dijeron, Pancho, ¿por qué dices que los perros transmiten? No, trasladan. Y hubo todo un... Ya, ok. Ah, no, no, no vi ese conflicto. Ahí está todo aclaradísimo. El conflicto era que simplemente los perritos no transmiten la enfermedad, ni los gatos, sino trasladan. Podrían convertirse como tus zapatos. Ok. Y eso fue lo que se quiso decir, pero la gente andaba media estresada en esos momentos. Sí, pues nadie sabía nada, había mucha confusión, ¿no? Y el Estado no hablaba mucho del tema. Entonces, como que ahí surgió la idea, esta vez voy a escribir el libro literalmente encerrado en casa, ¿no? Eso quiere decir que si una mascota traslada, el virus no lo transmite, sino... Como los zapatos. Ok, también hay que... Sí, al comienzo sí, por supuesto. Se habló de... Al comienzo ha cambiado un poco el tema del coronavirus, ha variado. De hecho, hay que desinfectar... Desinfectar era la palabra. Claro, desinfectar. Pero la gente también tomaba esto en serio y de repente quemaba con la lejía. O sea, fue un tema muy... Le ponían lejía al perro. Alucinante. O sea, a mí me han llegado... A mí me ha llegado... En la veterinaria, olvídate, cosas, cosas... Le ponían lejía al perro. Es que la gente estaba confundida, estaba asustada, no sabían qué hacer. Al comienzo fue así, ¿no? Pero de ahí asustarte, aventarle lejía a la gente también para... Claro, pues, ¿no? La gente se ha quemado con lejía a sí misma también. Se ha lavado las manos con lejía. ¿Has visto eso? Sí, claro. La ropa. Se mancha la ropa. Por supuesto. Hasta la fruta. Te comes la fruta también. Con lejía. Es que al comienzo era... Lejía. ¿Qué está pasando? Era como en las épocas del cólera, ¿te acuerdas? Claro que... Que ponías gotitas a la... Totalmente, totalmente. Entonces, hemos vivido asustados, ¿no? Y de hecho, algo que a mí los retos me encantan. Y yo dije, uy, esta pandemia fue 100 años después de la anterior cuarentena, la gripe española. Justamente, busqué un libro que hablara de las mascotas en pandemia. Y dije, es el momento de hablar de las mascotas en pandemia y que quede algo para las siguientes generaciones. Ojalá que suceda esto en muchos años más, ¿no? Ahora, ¿solamente toca el tema del COVID en la mascota? Es una guía general. En general. Cuento mucho de mi vida universitaria, cómo me inclino a ser veterinario. Hay forma correcta de cortarle las uñas a la mascota. Claro, es una guía, en realidad, es una guía para mascotas, perros y gatos. Cuento mi vida universitaria, por qué estoy acá, cómo entré a la televisión, cómo dejé... Tú querías ser surfer. Claro, yo quería ser, primero, el mejor cirujano del mundo. Antes quería ser surfer y terminé... El mejor cirujano para humanos. El mundo, veterinario. Ah, veterinario. Del mundo, después entré a la televisión y tuve ese click con la comunicación y me gustó que la gente se quede con mensajes positivos, ¿no? Y ahí fue que empecé a cambiar. Y un poco esa historia que es nostálgica también porque los sueños van cambiando. Y yo soy una de esas personas que fueron cambiando sus sueños. Pero digamos, tú siempre quisiste ser veterinario. Yo nací en una clínica de humanos y me llevaron a una clínica veterinaria. Mi papá es veterinario, donde trabajaba con mi tío y toda la vida yo he hablado con mis perros y me decían, ¿estás loco? Bueno, qué rico loco soy, ¿no? Yo sí me comunico con los perros. Pero entonces no había una variación del sueño, el sueño se mantiene. Solamente que ahora el sueño, digamos, lo estás compartiendo. Claro, y más preocupado por, por ejemplo, mi profesión, por el tema de la salud, ¿no? Acá toco también un tema de la salud manejada como una salud. O sea, la salud del medio ambiente, la salud del humano y la salud de los animales se debe manejar bajo un solo eje. Por eso es que ha ocurrido ese desequilibrio y ha ocurrido la pandemia. Y debemos aprender y este concepto que es antiguo... ¿Cómo es? A ver, explícame. O sea, si se rompe el equilibrio del medio ambiente, nos vamos a enfermar nosotros los humanos y los animales. Ahorita, por ejemplo, la pandemia ocurrió a raíz de los murciélagos. Se rompió el equilibrio y antes venían los huaicos. ¿Ya es confirmado que el murciélago era el... el pangolín también le echaron la cura? Claro, lo que pasa es que muta. ¿Conoces Belén? Ya, Wuhan es un sitio muy parecido a Belén. Por eso yo digo que Belén podría ser potencialmente un sitio donde nace una pandemia. Entonces, debemos de aprender que algo hemos estado haciendo mal. De todas maneras. No, hemos roto el equilibrio y cuando se rompe el equilibrio... De todas maneras. ...es donde fluyen todas estas enfermedades. De todas maneras. Esto es culpa del ser humano, sin duda. De todas maneras. Y hablo mucho de eso. O sea, es un libro, este... Creo yo, que educa, que enseña, que se proyecta al futuro. Ojalá no hayan más pandemias, pero acá te dicen, preocupémonos, ¿no? ¿Qué es lo que más ha afectado a las mascotas en el tema de la pandemia? Aparte de que había gente muy boba que le tiraba, lejía al animal. Mira, yo creo que este difícil momento lo que nos ha hecho es acercarnos a nuestras mascotas. Yo lo digo, o sea, y siempre creo que la pandemia al veterinario lo ha puesto en vitrina, ¿no? El veterinario hoy en día puede decir, mira, nosotros hemos manejado pandemias todos los días de nuestras vidas en aves, en aves. Somos necesarios para esa salud, para esa... una salud, trabajar multidisciplinariamente. Eso es una gran oportunidad que yo he visto en la pandemia para mi profesión. Creo que ahorita estamos viviendo un momento similar a lo que se vivió en gastronomía, en la parte de animales, de esa onda. Pero eso es también, y corrígeme si me equivoco, pero creo que ahora la gente, mucha gente, está buscando tener mascotas, tiene una relación con su mascota más cercana. Hay lugares donde tú puedes ir con tus mascotas cada vez más. La gente está adoptando. La gente está adoptando y tomando conciencia de la adopción. Y mira, yo que tengo mis veterinarias, yo digo, es un negocio antipandemia. En todo momento ha estado creciendo. La gente se ha estado preocupando más por la mascota porque has estado encerrada viéndola 24 horas. El perro, es el sueño, el sueño de opio del perro es tenerte las 24 horas, lo logró. Lo logró. El gato, todo lo contrario. Su terror era verte las 24 horas y también sucedió. Entonces hay problemas que se han generado de conducta, que se han generado de jerarquía, que se han generado, que generan problemas. Te has acercado a tu mascota, ahora le sale un granito y lo llevas al veterinario. Ahora huele un poquito más y ya lo detectas porque ya lo estás observando. Entonces esto ha servido para reestructurar. Yo antes decía, ojalá que regresemos algún día, ya no va a ser normal lo de antes, perdón. Ahora yo digo, yo quiero regresar a lo normal. Yo quiero que mis hijos también disfruten de lo que yo disfruté al aire libre sin tener que estar todos tapados, todos escondidos, que no sé qué, lavándome las manos. O sea, yo sí quiero volver a la normalidad. Y eso es un poco de las conclusiones que han pasado por mi cabeza. Pero parte de la normalidad va a ser también aprender a respetar el espacio en el que estamos, a entender que convivimos con otras especies y a respetar el planeta. Por supuesto. Porque como tú has dicho, esto de todas maneras, esto es responsabilidad del ser humano. Por supuesto. Y una gran responsabilidad que viene desde, no sé, por ejemplo, tantos perros y gatos en las calles. ¿Tú crees que ahora en pandemia, si antes no había políticas y no se preocupaban, las que se preocupaban eran los animalistas, las asociaciones, ahora no han habido recursos? Hay más perros y gatos en las calles. Han proliferado muchísimo más. Y esto genera, es un indicador de violencia. Estudios del FBI te lo dicen, ¿no? En criminología te hablan y te dicen, ojo con este tema. Si hay más perros en la calle va a haber más violencia. Entonces tiene que haber políticas de Estado para esterilizar, trabajar en conjunto, trabajar en todo. Pero si no hay políticas para los humanos, si los políticos son prácticamente los que necesitan ir al veterinario rápidamente. Exacto. Pero mucha gente, yo tengo una amiga que tiene un albergue y que es animalista, en pandemia se han agarrado más fuerza para seguir chambeando, ¿no? Claro, pero menos recursos y cada vez han habido menos recursos. Y hay algo que también es importante decirle para que se preocupen, ¿no? Uno, se habla de la anemia, por ejemplo. Los niños han aumentado, la anemia ha aumentado en sectores A, B y C, D. Entonces le echan la culpa a que se come comida chatarra. No, los niños juegan en los parques donde van perros y gatos que no los desparasitan porque son perros que paran en la calle o perros que la gente piensa que en la calle es su patio que no los van a desparasitar. Y nuestros niños juegan con estos animales y se parasitan. Y la parasitación, la parasitosis definitivamente es un empujón a la anemia. Entonces hay cosas que creo que se tienen que ajustar y muchas de esas las toco acá como diciendo, bueno, si no quieren escucharme en la tele, lean. Acá esto es un manual que verdaderamente va a servir para estar y convivir en una sociedad de una salud, de un bienestar. Todos los que tenemos mascotas tenemos que tener veterinario literalmente en casa. Hay que leerlo detenidamente, con atención, está escrito de forma muy amigable para poder conocer más a nuestros animales y poderlos cuidar mucho mejor. Ellos no hablan, así que hay que buscar la manera de entenderlos. Ellos no hablan como los humanos que hablamos hasta por los codos y por gusto. No, los perros no. Ellos, los perros y los gatos no, te miran, te entienden muchísimo más. Hay que hacer un esfuerzo por entenderlos. Hacemos una pausa. Pancho Cabero está con nosotros hoy en Guantanay. Ya venimos.